Hoy es viernes y no me hablas desde el martes ¿Qué es lo que está pasando? No me siento bien, no contestas mis mensajes No entiendo ni un carajo No puedo dejar de pensar en ti No te saco de mi cabeza, mi cuarto, ni de mi trabajo Llama por favor No te saco de mi cabeza, mi cuarto, ni de mi trabajo Llama por favor Sábado y tú No te has preocupado, no me has localizado No puedo dejar de pensar en ti No te saco de mi cabeza, mi cuarto, ni de mi trabajo Llama por favor No te saco de mi cabeza, no te saco de mi cabeza, mi cuarto, ni de mi trabajo Llama por favor Llama por favor Llama por favor No te saco de mi cabeza, mi cual No te salen de mi cabeza, mi cabeza아�暴ala No me죽amos por favor Y no te saco de mi cabeza, mi papá No te saco de mi cabeza, mi cabeza, mi cabeza, mi cabeza, mi cabeza